Su Fuerza Aérea Colombiana realizó el transporte de más de 2 toneladas de insumos agrícolas desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Solano en el departamento del Caquetá para apoyar el sector avícola de la región, evitando el sacrificio de 1.500 gallinas ponedoras. Ante la actual coyuntura que vive el país, fue realizada la solicitud a la institución, teniendo en cuenta que la ausencia del producto afectaba gravemente el abastecimiento de proteínas derivadas de estas aves en la región. Asimismo, la carga fue despachada y recibida por el personal militar de su Fuerza Aérea Colombiana, siguiendo las estrictas medidas de bioseguridad implementadas por la institución para el transporte de carga. Una vez más, los hombres y mujeres de su Fuerza Aérea están dispuestos a contribuir con este tipo de labores en beneficio de la comunidad como pilar de la misión institucional. Así se va a las estrellas.